Con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 95.7 FM. Sean todos bienvenidos en este momento al programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. En la parte técnica nos acompaña en la tarde de hoy la señora Zayda Cárdenas y detrás de los micrófonos este servidor Luis Martínez, también mi esposa Andreina Camargo, juntos productores nacionales independientes de este programa Tú y Yo, Conociendo a Dios. Se pueden comunicar a través del 0424 716 5161. Su mensajería de texto, nos pueden escribir también los mensajes de WhatsApp 0424 716 5161. Y usted que nos está viendo a través de nuestra web de Radio Natividad, nos puede escribir también, nos puede colocar sus comentarios acerca del programa del día de hoy. Entonces queremos que sea interactivo, que juntos participemos en el programa del día de hoy. Un programa que va dedicado a la familia. Y entonces usted que está allí, que tiene mamá, que tiene papá, que tiene hijos, bueno, quiero que participe, quiero que comparta también sus experiencias, ¿sí? Porque a veces pues pensamos que le damos todos a nuestros hijos y le damos pues lo que realmente no lo que necesitan. Entonces el tema del día de hoy vamos a decir, vamos a reflexionar acerca de la familia, la familia que actualmente tenemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces nos ocupamos de llenarlo de tantas cosas, juguetes, buenas comidas, pero no le damos lo necesario, que es el cariño, el aprecio, el compartir, el poder escucharlo, el poder compartir con él una cena, una buena televisión, entonces una buena película. Entonces vamos a ir detallando durante estos 60 minutos el programa del día de hoy. Vamos a reflexionar acerca de la familia, ¿sí? En breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira 101.795.7 FM y a través de nuestro canal de YouTube, radionatividad.com. En este momento estamos en el programa Tú y yo conociendo a Dios, dos corazones unidos por el amor de Dios. Queremos darle gracias a ustedes por estar siempre en sintonía de la emisora católica y por supuesto del programa Tú y yo conociendo a Dios. Gracias por esos buenos comentarios que nos escriben durante la semana, aquellas personas que siempre están atentas. Y bueno, y bonito porque cuando uno va en la calle, va al centro de la ciudad o va a cualquier lugar, pues la gente dice, ustedes son los que trabajan en Radio Natividad. De verdad que gracias a esas personas que pues siempre nos conseguimos por allí y pues para nosotros es un compromiso, doble compromiso también, porque es de hacerlo bien para la gloria de Dios, hacerlo bien para ustedes que están siempre atentos a Radio Natividad. Cuando no podemos venir, pues ustedes nos dicen, ¿qué les pasó? Nos escriben. Bueno, gracias por estar siempre en contacto con nosotros y nosotros con ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de la familia y la familia, pues como las escrituras dan para todo, no hay ningún tema que se escape y la familia pues no es la excepción. Entonces, como no es la excepción, vamos a ver qué nos dice el libro de los Efesios, capítulo 5, versículo 21. Y mire lo que nos dice, dice, los deberes familiares del cristiano, los esposos, estén sujetos los unos a los otros, por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como el Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todos sujetas a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ellas. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta. De la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia, en todo caso que cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respeta al esposo. Esta es palabra de Dios, te la vamos Señor. Mira qué interesante, después en el capítulo 6 habla acerca de los hijos y los padres, ahí vamos a ir resglosando, en el transcurso del programa, este capítulo también es el número 6, porque es interesante la relación entre padre e hijo, pero en este momento vamos a hablar acerca de esa relación esposo y esposa y Cristo. Tenemos que cuidar siempre de que estemos en sintonía con el Señor, en sintonía con el Señor, ¿por qué? Porque el esposo no puede a la deriva llevar a la familia, tiene que alguien superior a él estar por encima, y ese es quien es, es Dios, Dios es el que va a dirigir a través del hombre, en este caso, el que va a llevar esa relación, esa familia. Mira, si nosotros a veces como hombres pensamos que solo podemos hacer las cosas, fallamos, y llevamos a un voladero a nuestra familia, entonces tenemos que estar, ¿qué? a los pies del Señor, pidiéndole al Señor, pidiéndole sabiduría, mire, sabiduría para poder tomar decisiones, que a veces uno como hombre dice, no, pero es que son sencillas, no, decisiones tan sencillas como que se nos puede acabar la bombona de gas, ¿por qué? porque cometimos un error, algo tan sencillo que el hombre, supuestamente ya lo tenía todo preparado ya, y se acabó el gas, y toda la familia pues se perjudicó, porque ahora se quedaron sin gas, algo sencillo, eso es algo sencillo, ahora imagínese, algo tan grande como que no, no vamos a mudar de país, no vamos del país, y el hombre, por tirárselo de que es muy, que es muy macho, que conoce muchas cosas, se equivoca, le pintaron unas cosas, no, que había un buen trabajo, que había, este, iba a llegar a un lugar, donde no le iba a faltar nada a la familia, y se va por allá a otro país, y no tomó la decisión correcta, y aquí vendimos todo, nos fuimos, vendimos carro, vendimos casa, y invertimos todo eso allá, y fallamos, entonces, es tan importante nosotros, estar atento al Señor, pedirle, suplicarle, tomar esos tiempos indicados, mira, las decisiones no se toman a la ligera, si las tomamos a la ligera, pues vamos a tener, un gran porcentaje de error, pero si le pedimos al Señor, le clamamos al Señor, le estamos suplicando al Padre, y por supuesto vamos a que la Virgen interceda por nosotros, no solamente por el hombre, sino también por toda la familia, ¿por qué? porque allí se va a ver involucrado, tanto la esposa como los hijos, y entonces, vamos a ir buscando, esa sintonía con el Señor, esa sintonía para que el Señor, nos dé una bendición, porque, si tomamos las cosas a la ligera, lo hacemos a nuestra manera, podemos fallar, pero si nosotros le pedimos al Señor, le suplicamos, le oramos al Padre, para que nos dé la sabiduría correcta, en el momento correcto, téngalo por seguro, que vamos a tener un éxito, y vamos a ser una familia del Señor, ¿por qué? porque la gente va a decir, uy, pero estos con poco, mira donde han llegado, pero no es que porque tengan mucho dinero, no, sino que le han pedido al Señor, y le han clamado al Señor, para que, lo poco o mucho que tienen, les pueda rendir, y les pueda tener, cosas exitosas, vamos a un corte, en breve regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 FM, 95.7 en la zona norte, y por supuesto, www.radionatividad.com, este, el programa, tú y yo, conociendo a Dios, ya regresamos, a esta hora, tú y yo, conociendo a Dios, seguimos aquí, en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, 101.7 95.7 FM, en el programa, tú y yo, conociendo a Dios, agradecerle a las personas, que en este momento, nos están escribiendo, a través del 0424, 716 5161, y bueno, por aquí nos llega un mensaje, Dios le bendiga, Luis, Andreina, que bonito programa, que es Raquel, desde, desde el centro, gracias Raquel, por estar allí, en sintonía, de Radio Natividad, muy buenas tardes, excelente programa, de verdad que, deberían existir, muchos de estos, para que, reflexionemos en familia, es la señora, María, desde, la Chucurí, bueno, gracias a la señora María, de la Chucurí, que nos escribe también, este mensaje, bueno, todo para la gloria, del Dios de Israel, para el dueño, del oro y la plata, que podamos continuar aquí, en estas ondas, hercianas, como es 95.7, en la zona norte, y por supuesto, 101.7, en nuestra, zona metropolitana, de San Cristóbal, y, no se puede, de menos, también a través, de nuestro canal, de YouTube, Radio Natividad, punto com, estábamos, hablando, en este momento anterior, acerca de esa relación, de los deberes familiares, de los esposos, y en este, preciso momento, pues quiero compartir, también con ustedes, el capítulo 6, del libro, de los Efesios, y es que, viene la relación, de hijos y padres, y dicen, hijos, obedezcan a sus padres, como agrada al Señor, porque esto es justo, el primer mandamiento, que contiene una promesa, es este, honra a tu padre, y a tu madre, para que seas feliz, y vivas una larga vida, en la tierra, y ustedes padres, no hagan enojar, a sus hijos, sino más bien, edúquenlos, con la disciplina, y la instrucción, que quiere el Señor, y es que, palabra de Dios, te alabamos Señor, aquí hay para todos, mira, hijos, obedezcan a sus padres, pero a nosotros, como padres, también nos dicen, no irriten, no irriten a sus hijos, porque dice, el primer mandamiento, que contiene una promesa, es este, honrar a tu padre, y a tu madre, para que sean felices, pero en el versículo 4, nos dice, y ustedes padres, no hagan enojar, a sus hijos, sino más bien, edúquenlos, con la disciplina, y la instrucción, que quiere el Señor, esa disciplina, y esa instrucción, pues hay que, clamársela al padre, hay que pedírsela al Señor, porque si lo hacemos, a nuestra manera, pues téngalo por seguro, que no, esos muchachos, no van a salir bien, ¿por qué? porque nosotros venimos, de un pasado, donde nos enseñaron, de una u otra forma, bien o mal, agradecerle, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros tíos, porque nos dieron, una educación, pero, que en ese momento, pues ellos pensaban, que era lo correcto, hoy, pues hay otras, otras circunstancias, que tenemos que llevar a cabo, y es que, la tecnología, nos está arropando, a la familia, nos está acabando, con la familia, ¿por qué? porque pasamos más tiempo, pegado a los aparatos, electrónicos, detrás del teléfono, detrás de una tablet, la computadora, y entonces, pues, estamos perdiendo, a nuestros hijos, en el cuarto, en la habitación, porque pensamos, no, él está allá en el cuarto, pero, él en el cuarto, está con la tablet, está con la computadora, está con el iPhone, está con el teléfono allí, o sea, tiene un mundo abierto, más allá de lo físico, porque en lo físico, pues estará en un cuarto, pero, tiene una libertad, para ver cualquier página, en el internet, entonces, pues allí, se están perdiendo, nuestros hijos, es preferible, que usted se lo lleve, para el parque hermano, que se lo saque, y juegue con él, o lo lleva, para algún lugar, donde se pueda distraer, que usted lo pueda ver, porque, se están perdiendo, con tanta tecnología, con tantos teléfonos, en la mano, ya un chamo, de cinco o seis años, y que, con un teléfono, no puede ser, y nosotros, pues como padres, pues hemos sido también, permisivos, para que ellos lo tengan, no que para que el muchacho, no llore, no, es mejor verlo llorar, ahorita, que no cuando usted, es más adulto, porque, porque, con un berrinche, entonces, se va a ganar todo, entonces, nosotros como padres, pues tenemos que, cuidar eso, es preferible, que usted, como le digo, lo saque, usted lo tenga físicamente, o sea, no lo encierre en un cuarto, no lo encierre ya en la habitación, para qué, si lo que está, es perdiendo ese muchacho allá, lo está dejando usted quieto, y usted, pues está conectado, también con el teléfono, trabajando, haciendo una cosa, haciendo otra, pero el chamo, que, el chamo se está perdiendo, porque el chamo, tiene ocho años, nueve años, diez años, doce años, quince años, en la tecnología, pues a veces, si la sabemos canalizar, es positiva, pero si no, el muchacho también va a entender y comprender que todo es teléfono, los muchachos, hay muchas cosas que pueden hacer manual, y eso es importante, póngalo a correr, póngalo a que sude, a que se ensucie la ropa, jugando fútbol, béisbol, lo que usted, el deporte que le guste, pero, a veces, a veces ni sudan, con la computadora, entonces, vamos a, a buscar, ese equilibrio, como padres, y quiero, y quiero, esta mañana estuvimos, revisando, el material, y quiero regalarles, este mensaje, que tuvimos la oportunidad, de, de bajarlo, de internet, también del ángel, del padre, Ángel Espinosa, y es un regalo tan hermoso, de cinco minutos, que nos regala, y que nos dice, cómo debemos comportarnos, con nuestros hijos, pero eso, lo vamos a escuchar, en el próximo sermente, me dice aquí, la señora Zaira, para poderlo, meditar luego, y bueno, y sacar esas conclusiones, porque, la relación del padre, y el hijo, pues hay que, engranarla, hay que, ayudarla, hay que ayudar a los muchachos, hay que ayudarlo, nosotros, como padres, si no sabemos, vamos a buscar, no a la vecina, que no sabe, que la vecina, pues también, vamos a buscarlo, en la iglesia, allá está el pastor, allá está el, el pastor, que es el sacerdote, allí, con un equipo, que tiene conformado, en la parroquia, si, que nos puede ayudar, y nos puede orientar, no dejemos, que nosotros, somos superman, y la mujer maravilla, no, 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 porque, porque las consecuencias, son luego, entonces, vamos a donde nuestro sacerdote, que nos oriente, que nos ayude, que nos dé esas herramientas, esas herramientas, para poder nosotros, llevar a cabo, lo que el Señor quiere, de nosotros, y es que seamos, felices, como una familia, entonces, vamos, y regresamos, aquí en Radio Natividad, en 101.7 FM, tú y yo, conociendo a Dios, continuamos aquí, en Radio Natividad, 101.7 FM, en la emisora, católica del Táchira, recordándoles, que nos pueden escribir, a través del 0424, 716, 5161, pues, hoy estamos hablando, acerca de la familia, el papel tan importante, que juega en una sociedad, la familia, y, pues, por muchas cosas, pues, hay que rescatarla, de, de tanto, antivalores, que podemos conseguir, en la sociedad, y que podemos, estar, permitiendo, que nuestra familia, se vea afectada, y quiero compartir, con ustedes, este audio, del padre, Ángel Espinosa, el cual, pues, también nos hace, reflexionar, acerca de esa relación, de hijos, y padres, que le estamos dando, nosotros, como padres, a nuestros hijos, vamos a escucharlo, y después, vamos a, a meditarlo, también. Ayude a tomar, conciencia, de lo importante, que es, estar presentes, como padres, de familia, en la formación, y en la evangelización, de, 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 de sus hijos, les voy a contar, algo que me sucedió, a mí, hace mucho tiempo, tendría unos 14 años, cuando me regalaron, dos gatitos, eran hembras, las dos, siameses preciosas, me las llevé a mi casa, quizá, de, diez días de nacidas, pero cometí, un error tremendo, el primer día, les di un plato de leche, el segundo leche, el tercer día leche, a partir del cuarto día, se me ocurrió, arrojarles una rebanada, de jamón, se la devoraron, y comencé, a darles jamón, pescado, hamburguesa, lo que yo consideraba, que era lo mejor, al mes y medio, de estar conmigo, ya las había engordado, habían crecido, pero no podía, ni siquiera tocarlas, maullaban, me atacaban, lloraban, todo el día, tuve que llamar, al veterinario, quien vino, y me dijo, se te cayeron, o que les hiciste, el veterinario, no podía ni siquiera, tocarlas, por el dolor, que les causaba, y entonces, me preguntó, que les diste de comer, le dije, lo mejor, pollo, pescado, hamburguesa, jamón, y me preguntó, les diste leche, y le digo, no, no, para que leche, lo mejor, jamón, pescado, hamburguesa, me dijo, sabes qué, hay que matarlas, ¿por qué? Porque, necesitaban leche, no tienen huesos, cualquier, bebé, cachorro, humano, mamífero, necesita, en los primeros momentos, de su vida, muchísima leche, estas gatitas, no tienen huesos, tienen cartílagos, y tienen ya, el cuerpo grande, formado, le digo, ¿cómo puedo reparar lo que hago? No hay nada que hacer, hay que matarlas, se las llevó, y las mató, me acuerdo que lloramos todos en casa, y yo me sentía culpable, ¿cómo es posible que creyendo que les daba lo mejor, las haya echado a perder, por decirlo así? Pues bueno, a veces, los padres de familia, nos traen a los sacerdotes, a los colegios, a las religiosas, a sus hijos, para que les ayudemos, en la formación, pero uno se encuentra ya, con chicos y chicas, de 14, de 15 años, echados a perder, con una prepotencia, con una falta de valores, con unas inseguridades, con unas enfermedades, en el sentido de, la manera de pensar, de ver la vida, que de broma decía yo el otro día, hay que matarlos, ¿cómo que matarlos? Desgraciadamente no podemos matar a los hijos, pero los has echado completamente a perder, ¿qué es lo que les faltó? ¿Les diste lo mejor? ¿Les diste técnicas? ¿Les diste estudios? ¿Les diste aparatos? ¿Les diste todo lo que creías que era lo mejor? ¿Pero no les diste leche? ¿Y qué es leche? Presencia, testimonio, límites, y muy importante, formación en la fe, ¿qué es lo que te va a hacer feliz, para toda la vida? ¿Lo que hace feliz a una persona? Lo que da un matrimonio estable, lo que da una familia estable, no es tener toda la técnica del mundo, ni tener, no sé cuántas lenguas, y cuántas carreras, todo eso puede ser necesario, puede ser muy importante, en este mundo competitivo, y yo se lo deseo a todo, pero solamente, si va de la mano, de una auténtica formación, que solamente los padres pueden dar, se educa, y se forma, con la vida, testimonio, decía yo en una ocasión, se forma por goteo, por goteo, significa, con tu presencia, repitiendo las cosas, dando testimonio, enseñando a vivir, ayudando a los hijos, a captar, que es lo fundamental, que es lo importante, en la vida, y, desde luego, evangelizando, a veces uno se encuentra, con personas, que no tuvieron, la suficiente fuerza interior, la gracia de Dios, la presencia de Dios, en la propia vida, para lograr perdonar, para lograr acompañar, para, perdonar, por ejemplo, un adulterio, para salir al paso, ante una, una prueba grande, de la vida, para salir adelante, de una enfermedad, en donde nos ha, menguado como personas, nos ha, nos ha afectado, y por qué no tuvieron, esa fuerza interior, y esa gracia, ah, porque los padres de familia, a la mejor, simplemente los arrastraron, de pequeños, a misa, en lugar de haberles, inculcado, el verdadero, el auténtico amor, a Dios, la presencia de Dios, la amistad de Dios, así que, queridos padres de familia, que me están escuchando, quieres hacer algo grande, realmente por tus hijos, dales todos los medios, que tengan, para que se muevan, en la sociedad, en los colegios, sí, pero sobre todo, recuerda que eres padre, eres madre de familia, y tu deber principal, es acercarlos a Dios, presentarles a Dios, Dios te ha dado a ti, la misión hermosísima, de ser padre de familia, ayúdalos, dales leche, dales tu presencia, dales un grandísimo amor a Dios. Vamos a, a darle leche, a nuestros hijos también, no solamente hamburguesas, pollo, carne, no, vamos a darle leche también, para que nuestros hijos valoren, lo que hacemos como padres, y bueno, enseñarles las cosas de Dios, como decía el padre, este, no llevarlos arrastrados, para la misa, no, sino enseñarles, para que ellos entiendan, y puedan dentro de su cerebro, entender, cuál es el propósito, si, de ir a la Eucaristía, no, para que se coman un helado, no, no solamente para eso, sino para que, en la vida, puedan, este, tener esos valores, que luego, pues van a, van a difundir, a esos hijos, a esas nuevas personas, que ellos van a formar, entonces, vamos a darle, como decía el sacerdote, vamos a darle leche, vamos también a que ellos, entendan, de que, no todo es material, de que no todo es, es bueno, sino que hay cosas, que también les van a servir, y que los van a ayudar, para esa formación, porque, muchos dirán, ajá, tuvieron todo, no lo tuvimos todo, pero, teníamos lo necesario, que era, ese compartir en familia, cuando no existía el teléfono, fuera difícil, usted cargar el teléfono, ese de Cantebé, y llevárselo para el centro, no, ahora, como tenemos la tecnología, pues cargamos los teléfonos, pero antes, pues usted tenía que esperar, que llegara la señora a la casa, para poder comunicarse con ella, entonces, pues eso ha hecho, de que, en estos momentos, pues, vamos a ir mejorando, también nosotros, como padres, irles dando esa oportunidad, a nuestros hijos, para que mejoren, y bueno, a pesar de que, hay circunstancias, antivalores, que están en la sociedad, nosotros podemos alimentar, y darle a nuestros hijos, cosas interesantes, vamos a un corte, y en breve, regresamos por aquí, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, Tú y yo, conociendo a Dios, seguimos aquí, en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en el programa, Tú y yo, conociendo a Dios, de verdad que, tenemos que, ir mejorando, ir, dándole esa leche, vamos a quedarnos con esa, con esa palabra, la leche, para poder, darle a nuestros hijos, lo que necesitan, ¿sí? ¿por qué? porque, no todo lo que está, en el mundo, es lo que ellos requieren, también requieren, comprensión, también requieren, cariño, amor, que usted como padre, usted como madre, pues esté allí, acompañándolo, haciendo las tareas, haciendo con ellos, esos trabajos, que le colocan, en las escuelas, en los colegios, ¿para qué? porque, si no entonces, todo lo vamos a pagar, pagamos hasta, para que una profesora, vaya hasta la casa, está bien, lo podemos hacer, pero no todo el tiempo, ellos necesitan, también de ese cariño, necesitan, de nuestro amor, necesitan, de nuestro cariño, de nuestra, ahí estar, pendiente, de esas actividades, es la forma, también, de poder, generar una relación, porque si no, entonces, pues, vamos a dejárselo, para que otros lo formen, para que otros lo hagan, nosotros tenemos, la responsabilidad, ante el señor, como padres, y como madres, pues, de llevarlos, a un buen camino, y recuerde, dice, y ustedes padres, no hagan enojar a sus hijos, sino más bien, edúquenlos, con la disciplina, y la instrucción, que quiere el señor, educarlos, con la disciplina, y la instrucción, que quiere el señor, pero a los hijos, también le dice, obedezcan a sus padres, como agrada al señor, porque esto es justo, y es el primer mandamiento, que contiene una promesa, es este, honra a tu padre, a tu madre, para que seas feliz, y vivas una larga vida, en la tierra, hijo, obedezca a tu padre, también, tú que estás en este momento, allí, escuchándonos, obedezca, no tienes que decirte, tu mamá, tres, cuatro, cinco, seis veces, lo que tienes que hacer, tender la cama, ayudar con las cosas, del hogar, con los oficios, del hogar, es algo tan sencillo, que tú puedes colaborar, que tú puedes ayudar, y así, pues también, pues aprendes, lo más importante, todo lo que, que puedas aprender, en este momento, que estás formándote, para la vida, te lo vas a llevar, cuando tengas una, una esposa, cuando estés con un esposo, entonces, todo eso, pues te va a permitir, también, formar una familia, nosotros, como padres, pues ser testimonio, buscar ser testimonio, de nuestros hijos, que caemos, que fallamos, por supuesto que si, si caemos y fallamos, pero tenemos que levantarnos, levantarnos, para que, para poder, ser testimonio, ante nuestros hijos, y si somos testimonio, ante nuestros hijos, pues somos testimonio, ante la sociedad, esa sociedad, que tanto requiere, que la familia, continúe, padre y madre, hombre y mujer, hombre y mujer, esa es, esposo y esposa, esa es la familia, realmente, padre, madre e hijo, padre, varón, madre, mujer, hijos, esa es la verdadera familia, que el señor quiere, y que quiere el señor, para instruirla, para darle sabiduría, en los momentos, que requiera, agradecerle a ustedes, siempre por estar en sintonía, de Radio Natividad, nuestro canal de YouTube, Radio Natividad, recuerda, recuerda que, ustedes, son parte, de nuestra familia, son parte, de todo este proyecto, de evangelización, que el señor, pues ha colocado, a, varias personas, para que, den frutos, y frutos en abundancia, llegamos a ustedes, bajo la bendición, del Dios de Israel, con la protección, del Espíritu Santo, y la dirección, de la administradora, Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nos acompañó, la señora Zayda Cárdenas, detrás de los micrófonos, de este servidor, Luis Martínez, mi esposa, Andreina Camargo, nos vemos, y nos escuchamos, en una próxima oportunidad, por aquí, por Radio Natividad, 101.7, 95.7 FM, y por supuesto, nuestro canal de YouTube, Radio Natividad.com, que Dios me les bendiga. Radio Natividad presentó, tú y yo, conociendo a Dios, con Andreina Camargo, y Luis Martínez, hasta el próximo lunes.